Nancy Cervantes fue detenida por el asesinato a balazos de Alfredo Campa Vásquez, en un crimen que encara muchas preguntas. El departamento de la policía de Topeca, en Kansas, dio a conocer detalles del crimen, aunque no ha revelado el móvil. La joven Nancy Cervantes, de 30 años, ya está detenida en la cárcel del condado de Shawnee, acusada del cargo grave de homicidio en segundo grado por la muerte de Alfredo Campa Vásquez, de 28 años. La naturaleza de la relación entre víctima y victimaria no está en la acusación. En la orden de arresto en contra de Nancy Cervantes, se detalla que el pasado sábado 18 de junio del 2022, a las 3 y 12 de la madrugada, el número de emergencias del TPD recibió llamadas de vecinos en Topeca que les alertaban de un tiroteo. No se detalla quién llamó a las autoridades. Buenas noticias para quienes están pensando en comprarse una casa. Los estadounidenses elegibles podrán obtener dinero en efectivo como ayuda para comprar una vivienda. El impulso ocurre gracias a unos programas de ayuda que ofrecen los compradores de vivienda que califiquen hasta 17.500 dólares. Bank of America está ofreciendo dos programas de subvenciones para adquirir una vivienda con la intención de ayudar a los estadounidenses que tienen un ingreso moderado para que se puedan comprar su propia casa, reseñó el diario The Sun. Los programas pueden combinarse entre sí siempre y cuando las personas que califiquen sean elegibles para ambas subvenciones. Asimismo, ambos programas tienen como objetivo combinar la ayuda para el pago inicial de la vivienda y los costos de cierre de la misma con una hipoteca de pago inicial bajo, según Bank of America. Los programas de ayuda para comprar casa en Estados Unidos forman parte del Compromiso de Propiedad de Vivienda Comunitaria de Bank of America, que comenzó en 2019 y están disponibles en más de 800 ciudades y condados de Estados Unidos. Un frente frío que se desplaza desde el centro de Estados Unidos hacia el noreste y el Atlántico Medio probablemente provocará el desarrollo de tormentas severas e inundaciones repentinas a mediados de la semana, según los pronósticos publicados este martes por Fox Weather. El frente frío atravesó los estados del centro norte el lunes y provocó fuertes tormentas en partes de las llanuras del norte y medio oeste superior durante la tarde y la noche. Los servicios de emergencia informaron de dos tornados en el este de Dakota del Sur el lunes por la noche, acotó el referido medio especializado en clima. Otras fuertes tormentas eléctricas rompieron grandes árboles y postes eléctricos desde las Dakotas hasta Minnesota. Una estación de observación del Departamento de Transporte de Minnesota registró vientos máximos de 91 millas por horas y el aeropuerto de Sioux Falls en Dakota de Sur registró vientos de 82 millas por hora, detalló Fox Weather. Las tormentas también dejaron caer fuertes lluvias en algunas partes de Montana, donde Kutban empató su segundo día más lluvioso registrado con 2.57 pulgadas de lluvia. La ciudad tiene una media de solo 10.72 pulgadas de lluvia al año, de acuerdo con el informe del mencionado medio. Biden sopesa dar gran noticia a millones de estadounidenses que sufren por gasolina. El presidente estadounidense Joe Biden señaló el lunes que está considerando una exención temporal federal del impuesto de la gasolina, una excelente noticia para miles de hogares. Esto posiblemente ahorra a los consumidores de Estados Unidos hasta 18.4 centavos el dólar por galón, de acuerdo con lo publicado de The Associated Press. Si lo estoy considerando, dijo Biden a los periodistas después de dar un paseo por la playa. Espero tener una decisión con base en los datos, quizás para finales de la semana, sentenció el mandatario de acuerdo con AP. El gobierno busca cada vez más formas de ayudar al consumidor ante los elevados precios del combustible, que comenzaron a subir el año pasado y se dispararon luego que Rusia invadió a Ucrania en febrero. El promedio del precio de la gasolina a nivel nacional es de poco menos de 5 dólares por galón, según American Automobile Association. El gobierno de Biden ya liberó el petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos y aumentó la mezcla de etanol para el verano. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.